Bueno, tenemos pendiente tu crónica, pero ahora salimos para otros lados, nos vamos lejos, ¿no? Sí, tuvimos algún inconveniente, por eso tuvimos que retrasar la inconveniente de comunicación, justamente por la distancia que me separa hoy, que no tengo a Mil Carviña frente a mí, pero adivinen dónde está. Bueno, evidentemente si hubiera tenido letras, habrían adivinado más fácil, pero resulta que Mil Carviña está en Shanghái, en China, y de ahí la distancia y los inconvenientes que tuvimos para conectarlo, contactarnos con él, pero ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Mil Car? Hola, buenas noches y buenos días ahí para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, podrías empezar contándonos qué horas son en Shanghái en este momento, ¿no? Acá ahora son las 10 menos 10 de la noche y hemos hecho un largo viaje en etapas para llegar a esta impresionante capital financiera de la China. Como saben ahora, Jetmar, los viajes de larga distancia de este porte los corta y en esta ocasión fue en Madrid, nos hemos quedado en plena Gran Vía, pasándola muy bien y descansando, y luego en otras dos etapas volando con la compañía Emirates, que se vuelan muy bien. Llegamos hoy a Shanghái, que nos recibió con un poco de lluvia y la promesa de un precioso día de primavera soleado para mañana, cuando empezaremos a recorrerla. Pero supongo que hoy ya algo habrán hecho, ¿o no? Sí, en realidad hoy lo que hicimos fue impresionarnos, porque ahora estaba escuchando esta música tradicional china que pusimos para orientar un poquito y ambientar la nota, y lejos está la visión de lo que hemos podido apreciar hoy de esa música, ¿no? Porque es una ciudad con un porte similar a Manhattan, a San Pablo. Es decir, que de calma nada, de calma y de bucólico nada, es una gran ciudad con todo el movimiento. Fantástico, es una ciudad que tiene ya casi 24 millones de habitantes, imagínense, y estamos alojados en un hotel que tiene 50 pisos, en un área comercial preciosa de Pugisí. Todos saben que el río separa a la ciudad en Pudong, que es donde está esa imagen tan característica de Shanghái, de los enormes y gigantescos rascacielos donde está la Perla de Oriente, la Torre de la Televisión, el Banco de Shanghái, uno de los edificios más altos del mundo, y Pushi, que es la parte más desarrollada, más moderna de la ciudad. Shanghái es una ciudad muy joven para lo que es esta tierra, porque las ciudades aquí suelen tener de entre mil a tres mil años de antigüedad los centros urbanos. No así Shanghái, que se desarrolló con el comercio, siempre fue una villa de pescadores, hasta que empezó a florar como un punto estratégico. Hoy es el puerto más grande del mundo, tengo entendido, ¿no? Sí, sin duda, es el puerto más grande del mundo, y ya su vocación comercial está sellada porque es el centro financiero de China y uno de los principales centros financieros del mundo, ¿no? El barrio donde estamos, en Pushi, es un barrio lleno de calles con plátanos. Si uno mira medio rápido, parece Montevideo, porque las calles son impecables. Entonces no es Montevideo. Pero lleno de plátanos que están empezando a crecer ahora con la primavera, y da un poquito de nostalgia a nuestra querida ciudad, que tiene tantas calles que están arboladas con este mismo tipo de árbol, ¿no? Eso es herencia de la época de las concesiones francesas, estadounidenses, inglesas, que visitaremos mañana, vamos a ir a la concesión francesa, vamos a ir a Poudhon, a caminar la avenida de Nanjing, que es una peatonal importantísima y de las calles comerciales más transitadas del mundo. Pero los franceses, el tipo de urbanismo y de planificación de la ciudad ha quedado grabado en muchos otros barrios posteriores a esos años de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y se refleja un poco en este barrio donde estamos también. Amilcar, la pregunta que cabe... Sí, la pregunta que cabe es... Estoy viendo fotos magníficas, pero en realidad todos los caracteres son chinos, todo es indescifrable para mí, de manera que supongo que es de esos viajes en los cuales ir con un orientador, como es tu caso, que además sé que lo que hacen es tomar un guía local, es fundamental porque de lo contrario no das un paso que te puedan entender nada o hablan algo, algún idioma como el inglés, por ejemplo. Bueno, para empezar, nosotros concretamente en nuestro caso tenemos un guía local, un hombre joven, que el nombre comercial para el público extranjero es Leo, y habla muy bien español, uno le quiere buscar la quinta pata al gato y dice, bueno, pero acá pronuncia mal o el verbo lo conjugó mal, y uno jamás llegará a hablar mandarín como él habla español, ¿no? Habla muy bien, y la cartelería de las calles, toda la autopista, los jardines de la autopista inmaculados que nos trajeron desde el aeropuerto de Pudón hasta el hotel, una hora y poco de viaje fue, tienen nomenclatura en nuestro idioma, y las calles tienen en los barrios donde se concentran la gran cantidad de hoteles, de mega hoteles como este, tiene la nomenclatura también con nuestro alfabeto, pero cuando uno entra a tallar en una cuadra caminando, las tiendas, que son muchísimas, desde H&M y Zara hasta tiendas por departamentos chinas, no, todo la cartelería es en mandarín, ¿no? No se entiende, no sabemos de qué se trata, a no ser que miremos las vidrieras un poco. Bueno, ¿y cómo te manejas, por ejemplo, para elegir la comida, yendo a un restaurante y elegir el menú? Es decir, ¿qué cosas has probado, y yo se lo estoy preguntando a un cibarita, que valga la pena recomendar allí en China? Bueno, las personas que han venido en este grupo de Jetmar, grupos acompañados, tenemos la cena en el hotel, hoy, por ejemplo, cenamos en un buffet, que es la mejor interpretación del idioma, es poder ver toda la opción que hay, ¿no? Y, como es un hotel internacional de buena categoría, tiene distintas mesas que atienden a distintos públicos, ¿verdad? Y es increíble cómo conocen el mercado ellos, no sé si serán buenos comerciantes, a todos nos consta, que en cuanto empezaron a escuchar que hablábamos español, pero que no éramos españoles, tiraron en una plancha un montón de churrasos de lomo. Y por lo menos sería carne reconocible, tierna y presuntamente uruguaya, ¿o no? Perdón, no te entendí lo último. Claro, que si por lo menos reconocieron que podía ser carne uruguaya, ya que en definitiva estamos... No les preguntamos, pero era un lomo a un primer nivel. Ah, sí. Y al lado de los guantón, que te los hierven en el momentito a ti con el caldo magro de pollo, delicioso, muchísimo marisco y arroces, en fin, ¿no? Pues de lado del norte un montón de platos parecidos al curry, pero que no es lo mismo. Que también en China les gusta mucho la comida picante, y había algunos platos también muy, muy condimentados y muy ricos, pero siempre la comida oriental china, muy digestiva, de todo cosas muy ricas y que no te pesan realmente cuando estás las lequis, ¿no? Y no te quedas con hambre tampoco. Los restaurantes tienen menú en toda el área donde hay hotelería internacional, tienen menú con los nombres de los platos en inglés también, no en español, no está tan generalizado en español. Pero también hay muchos menús que ya traen fotos del plato, como para que te hagas una idea. La comida es accesible, el transporte público también. Eso estamos hablando de precios. Hay de todo, para todos los mercados, ¿no? Estás hablando de precios en ese caso, es decir, es accesible. ¿Y qué pasa con las compras, por ejemplo? Todavía no salieron. Eso quedará para el jueves que viene, cuando hablemos desde Pekín, porque recién estamos comenzando. La oferta que hemos podido ver hasta ahora es variadísima, muy, muy amplia, y seguro que vamos a tener problemas con el exceso de equipaje en este viaje, sobre todo los pasajeros, ¿no? A quienes estamos tratando de atender. Son muchos en este viaje a Milcar. En este grupo somos un total de 28 pasajeros y dos guías de Shetmar. Son los cuantos, entonces. Tenemos dos asistentes, un segundo asistente, para que los pasajeros siempre tengan una referencia más, a fin de que se sientan acompañados realmente. Por algo son grupos acompañados, ¿no? Bueno, China es enorme. Todo muy bien. China es enorme. Y ya anunciaste que seguirás allí el próximo jueves, porque vamos a hablar desde Pekín. Esperemos no tener tantos inconvenientes. Y a Xi'an, vamos a otras dos importantísimas ciudades del país, Xi'an y Pekín, donde sí la carga histórica, aparte del modernismo, o lo que tengamos que estudiar allí, es inmensa. Xi'an, con 3.000 años de historia, es la ciudad donde vamos a ir a visitar el museo de los soldados de terracota. De terracota, famosos, claro. La tumba del emperador Qin. Y Pekín es una ciudad también ancestral, muy antigua, que además de ser capital del país, es un distrito en sí misma, como Shanghái, que depende como ciudad directamente del gobierno de Pekín. No es capital de provincia, sino que es en sí misma un distrito, ¿no? Amilcar, te... Cientos de millones de habitantes hemos visto un orden y una prolijidad muy grandes. Es una versión, entendemos, muy parcial, porque el país es tan vasto, es el tercer país en extensión más grande del mundo, luego de Rusia y de Canadá. En tercer lugar después de Rusia y Canadá en superficie. Pero es inmenso. Y nosotros vamos a visitar, bien visitadas, tres ciudades icónicas. Estamos descubriendo Shanghái acá, encantados. Bien, de cualquier forma todavía nos queda un largo trecho para conocer algo más de tu parte de China. De manera que lo citamos para volver a hablar contigo el próximo jueves. Porque si bien este destino ya no lo podemos vender porque están funcionando, lo cierto es que de pronto, si tenemos tanto éxito, el próximo año tengamos otra vez un viaje a China. Así que veremos qué ocurre. Vemos cómo organizamos desde ahí a todos los que se entusiasmen para que vengan de la buena mano de Jetmar a conocer este destino. Y recuerden que tenemos abiertos los grupos del centro de Europa, Australia y Nueva Zelandia y Sudáfrica, mi segunda patria, como lo digo que es, para octubre, el mejor mes para visitar ese país. Así que si se interesan por esos otros destinos que Jetmar está ofreciendo este año y que todavía quedan lugares, en el centro de Europa queda muy poco lugar. En Australia y Nueva Zelandia, un poco. Y en Sudáfrica queda lugar todavía para poder unirse a nosotros. Bien, Amílcar, hasta el jueves entonces. Y bueno, para ti es el final del día. Estamos pensando que vas a necesitar un descanso entonces. Te dejamos libre porque para nosotros que es el comienzo, es mucho más fácil la situación. Lo mismo digo. Compartir esta experiencia en las antípodas con todos los oyentes realmente. Y yo debo admitir, tal cual te lo dije en el mensaje de ayer, que esta es una conexión que tiene algo de envidia y se me debe estar notando. Bueno, como dicen acá, en vez de gracias, es shie shie. Shie shie a todos y que tengamos una semana magnífica, que nos carguemos de experiencias y de lindas anécdotas para contarles el jueves que viene. Muy bien, hasta el jueves, Amílcar.